Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Qué rica sopa de mani! Uy, qué rica sopa de mani, ¿no? Claro Oye, pero no hay mesa Papitos, los estamos esperando Para nosotros Venga ¡Mierda! ¿Qué? ¿Hay equipo? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Despertar! 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 ¡Vamos! ¡Levantarse! ¡Levantarse! ¡Hay que terminar la obra! ¡No han pensado nada! ¿Y ahora cómo van a terminar esto? ¡Hay que entrarlo ya! ¡Chicos! ¿Necesitan una ayuda? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué bien que te has quedado! Gracias, maestro El secreto está en la pintura Monopoly ¡Cambia de imagen y la pintamos todos!